La regidora Judith Baez expresó entender que algunos lugares de la parte céntrica y sur de Baní necesitaban del asfaltado, sin embargo, pidió que no se olviden de la parte alta, debido a que hay muchos sectores de esa zona que nunca han sido pavimentados y tienen años solicitando el mismo. Para que el asfaltado ya inicie en los barrios populares de Baní, especialmente en la parte norte, en lo que tiene que ver las colinas, el fondo, los barrancones, los cajuelitos, el sector de atrás de la sirena, que nunca ha sido asfaltado, el sector de la Nueva Esperanza, están en totalmente deterioro. Ustedes cuando van a lo que tiene que ver el sector de las 20 casitas y los barrancones, es intracetable, pues ya la parte norte no aguanta más y le hacemos el llamado de que por favor lleguen a ese sector, especialmente a la parte norte de Baní. Se recuerda que el Ministerio de Ebras Públicas y Comunicaciones, bajo la supervisión del Ayuntamiento de Baní, ha estado asfaltando y corrigiendo anomalías en diferentes calles del municipio, entre ellas la Cambronal, Beler y Miguel Landestoy.